¿Qué tal este tiempo que has estado fuera? Como mucha ansiedad, que te has perdido partidos y todo eso, ¿cómo lo has llevado? Bueno, como todos los jugadores, también yo no me gusta estar accionado y estar fuera, que como has dicho, es malo ver a mis compañeros jugar y no poder ayudar, pero bueno, lo más importante es que ahora estoy de vuelta, estoy con el equipo, me falta un poco de ritmo, que creo que es normal, pero bien, con el entrenamiento y con el partido voy a recuperar e intentar ayudar a mis compañeros y a mi equipo en todo lo que pueda. ¿Qué te ha parecido la trayectoria del equipo este tiempo, de cómo ha estado mientras tú estabas fuera? Hemos tenido un calendario un poco complicado cuando yo estaba fuera y bueno, el equipo ha intentado, ha jugado unos partidos bien, ha perdido por mala suerte, unos partidos, un juego un poco peor, pero bien, lo más importante es que nadie de ellos han perdido de motivación de trabajar y de mejorar y bueno, ahora cuando todos estamos estamos por fin juntos y vamos a jugar todos los 12 jugadores, pues vamos a intentar dar un paso adelante. ¿Ha dejado algún tipo de duda la derrota en el miércoles en el equipo? Bueno, no, de verdad que fue un partido bastante malo por tema de energía y defensa, pero lo bueno de este calendario es que no tenemos tiempo de pensar eso porque ya mañana jugamos un partido importante, un partido de ACB contra un equipo muy, muy bueno y hay que estar en foco en esto y olvidar de este partido de miércoles. Seguramente la gestión de no poder jugar y tener que jugar pocos minutos, que veíamos en el banquillo queriendo salir, queriendo salir, que tenía que parar desde el banco, lo mismo que con Lude, entiendo, ¿no? ¿Queréis los dos estar al 100% pero a veces que la cabeza y el cuerpo no van a la vez? Bueno, es verdad que nosotros queremos y yo creo que eso es normal y eso es bien, ¿no? Que un jugador quiera estar en la pista y jugar, pero también todos, en este caso yo, entiendo que físicamente todavía no estoy y que el cuerpo técnico sabe mejor que darme cuántos minutos puedo jugar, cuántos minutos no, pero bueno, es una cosa natural que siempre quiero estar en la pista y jugar, pero bien, eso es un proceso, estoy después de una lesión, de estar casi cuatro semanas fuera sin poder correr ni nada y bueno, poco a poco voy a recuperar ritmo y voy a ser 100%. El Gran Canaria, segundo clasificado, bueno, empatado a una victoria del líder, Jack Alakovic técnico, iba a decir, novato pero ni mucho menos, ¿no? Una experiencia enorme como jugador y como entrenador está demostrando, bueno, pues que es un rival a batir. Bueno, Gran Canaria es un equipo bueno, ya años son, siempre tiene equipo para luchar de arriba, para luchar para entrar en semis, en un equipo de Euro Cup, segunda mejor competición de Europa, con muchos jugadores con experiencia de nivel internacional y bueno, como tú has dicho, con un entrenador que novato no es, ¿no? Ha sido entrenador de Bilbao aquí, ha hecho un gran trabajo ahí en UMM, ha sido un gran jugador que también le ayuda y de verdad que juega muy bien y bueno, va a ser un partido difícil, va a ser un partido de reto para nosotros, para competir contra un equipo muy bueno y bueno, nos vamos a preparar e intentar competir contra ellos. Es decir, precisamente Jack, con su proceso de jugador de base, mira mucho a los bases rivales y lo suele incomodar bastante. ¿Sois conscientes, no? Tanto Luno como tú que os va a poner trampas. Bueno, seguro, pero no vamos a pensar mucho de esas cosas, nos vamos a concentrar en nuestro, ellos van a, seguro que van a tener un plan de partido como todos los equipos, ¿no? Pero nosotros también lo vamos a preparar bien y vamos a competir. Espera la mejor entrada de la temporada mañana en Mirivilla. De los 3.000 del otro día, a tener casi más de 9.000, puede ser una bonita ayuda, ¿no? Para el equipo. Bueno, yo no tengo duda en Mirivilla, que ellos nos ayudan bastante y sabemos que mañana van a estar llenos y nos van a ayudar. Que también contra el otro día, el miércoles, ha sido bastante buena energía en Mirivilla. Ha estado en partido, nos ha apoyado en momentos malos especialmente, así que yo no tengo duda. Y nosotros tenemos que hacer nuestra parte, es jugar con energía, jugar duro y todo va a salir bien.